Decenas de fonavistas se concentraron a media cuadra de Palacio de Gobierno para exigir la pronta devolución de sus aportes hechos en décadas pasadas. A pesar de que existe un referéndum de por medio que los faculta a hacer efectivo este reembolso, el gobierno no viene cumpliendo con los plazos establecidos. Es más, hoy tenían pactada una reunión con representantes del Ejecutivo, pero esta no se dio. Ante esto decidieron tomar las calles y protestar por esta falta de compromiso con su causa. Denuncian que durante las últimas elecciones les prometieron solucionar su problema, pero hasta el momento todo ha quedado en letra muerta. Hasta el lugar del plantón acudieron efectivos del orden y una tanqueta antidisturbios. Señalaron que sus movilizaciones continuarán hasta no ser escuchados y atendidos por el Ejecutivo. Ahí vino, acá en Plaza San Martín, para ofrecernos los vinos. Yo a mí para mí votan, yo gano, yo sé pagar, digo. Ahora, ¿por qué olvidan esto, señor Ollanta? ¿Por qué? Eso no debe engañar. Debe cumplir su palabra ahí. Antes de ser presidente vino a la Plaza San Martín a ofrecernos que votemos por él y él va a solucionar problemas médicamente de nosotros, de todos los bunadistas. Pero sin embargo, una vez asumieron la presidencia, se hizo ignorar a nosotros. Entonces nosotros hemos luchado hasta hoy, 12 años. Entonces nosotros tenemos ya judicializado todos los jubilados, los bunadistas. Pero sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué ha hecho? Está utilizando en estos momentos el Banco de la Nación. ¿Para qué? Para engañar a los jubilados, o diría a los bunadistas, que se inscriban allá, ignorando a nosotros verdaderos bunadistas que estamos registrados, que estamos judicializando, se ha quedado al público. Porque esto es sin vergüenza, hermano. Mira, son 14 años, son 12, 15, que nos están a mano mintiendo. Claro que con esta ley, hermano, no se burla a nadie, Ollanta a nadie. Toma la mano, hemos ganado y vamos a ganar. Ojo. Pero hermano, mira, ve. Todos los que nos han gobernado, hermano, nos han gobernado a espaldas del pueblo con engaños, con mentiras. Toledo, Jimore, este chino, Elabra, Humala. Ahora, hermano, ¿por qué no da cara, hermano? Esto es sinvergüenza, hermano, discúlpame, querido, así. Esto es ladrón de doble cara. Ollanta dijo, yo quiero ser presidente, pero dijo, denme su apoyo. Le hemos apoyado. ¿Ahora qué? Esta mano envuelta en el calzón de la mujer. Así.